Efectivamente estamos aquí en el barrio Cahuasú de la ciudad de Ñembue, estamos ya con don Ricardo, con William, que ahora están ahí con algunos cambios. Acá está Héctor también, que es el señor que ustedes ven en imágenes, el que recibió al pequeño William, también a su papá aquí en su casa, para que puedan pasar la noche, para que puedan tener un lugar, verdad, del cual manejarse. Y además, aquí Violeta Alexis, van a ver ustedes y como decíamos, y de hecho ya ustedes es muy temprano, verdad, la mejor cara del paraguayo, ese rostro solidario, miren ustedes todo lo que se pudo colectar luego de esa cobertura, que a propósito, mi querido Alexis Aveiro, gran compañero, admirable trabajo, gracias a don Ricardo por abrir un poco las puertas de su realidad, y gracias a Alexis Aveiro por abordar de esa manera tan humana esa entrevista, que nos permitió a todos, verdad, conocer un poco más, entender la situación muy delicada que atraviesa este pequeño de un año y meses, y además también don Ricardo, verdad, que tiene un desafío por delante como padre de este pequeño campeón, y la ciudadanía que se puso las pilas, la ciudadanía que acercó muchísimas cosas, han donado Alexis, ropa de voz, pero por toneladas, después hay también diferentes tipos de alimentos que han acercado aquí para el pequeño, para su papá también, la pregunta es, ¿dónde lo que vamos a llevar todo esto? ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Y otra persona que abrió no solo las puertas de su corazón, sino que también las puertas de su casa, es el señor Héctor Alexis Violeta, con quien estamos aquí para conocer justamente, verdad, también la manera en que pudiste ayudarle, Héctor, hoy estamos en vivo para C9N Buendía. ¿Qué tal, buenos días? ¿Cómo le va? Y la verdad que estuvimos ayer viendo el noticiero de la tarde, y vimos el caso del pequeño y nos tocó muy de cerca, entonces decidimos con mi señora darle una mano, porque estaba pasando por un mal momento con el tema de su hijo, entonces decidimos darle un techo donde pueda pasar la noche, no solamente pasar la noche, hasta que el niño haga su tratamiento y se tenga que volver a su casa ahora. Las veces que vengan por acá, van a tener acá un techo. Y las veces que vengan acá, nosotros las vamos a estar recibiendo. ¿Y cómo es que se organizaron, Héctor? ¿Cómo fue tomar un poco esa decisión? Porque a veces, no es por nada, pero cuesta un poco, verá, poder organizarnos para recibir visitas. Y la verdad que esta es una casa que solemos alquilar y está desocupada, entonces decidimos con mi señora, bueno, ya que está desocupada, entonces poder brindarle un techo al señor y a su hijo, donde puedan pasar la noche tranquilo y cómodo ahora. ¿Ustedes no tienen hijos? Sí, tenemos tres hijos, uno de 14, 8 y una nena de un año y 7 meses, que también de ese lado nos tocó muy de cerca, porque cuando nació ella, estuvimos también por el hospital con ella, porque necesitó terapia, entonces sabemos lo que es estar por el hospital. Y el caso de ellos, era un caso muy delicado, viene de muy lejos, nuestro sistema de salud, ¿verdad? Y la verdad que es bastante complicado, y ojalá que también la ciudadanía, verdad, sí nos pueda ayudar con lo que nos están necesitando ahora. Para el pequeño es para su aseo personal, ya sea toallita húmeda, leucoplas, shampoo, jabón, todo lo que sea para su higiene personal del pequeño. ¿Ropa allá hay muchísimo? Ropa hay bastante cantidad, yo creo que más alimento no procedero, y lo que sería para su bolsita, verdad, para lo que es su tratamiento de lo que se tiene que cambiarle a diario. ¿Qué sabe el tema de la bolsita, Héctor? ¿Cómo es? Y llamaron personas que dijeron que ni iban a traer, pero que hasta ahora no llegaron. Pero esperemos que en el transcurso de la mañana estén llegando esa bolsita que es indispensable para él. ¿Hay un solo tipo de bolsita o...? Yo creo que hay dos tipos o tres tipos de bolsitas, hay una que es económica, intermedia, y una que es buena. Yo creo que la buena dura 15 días, como estaba explicando el señor, y entonces si es posible traer ese tipo de bolsita, sería lo ideal para no estar cambiándole a cada rato y no tocarle mucho la herida. Hay gente, Sebastián, que no entiende, no comprende ni aquello que es un paciente ostomizado. ¿Cómo le explicamos eso, Héctor? Y la verdad que ya no sé mucho, ahora no estamos interiorizando sobre ese tema, tampoco sabíamos cómo era, pero ahora vamos a saber de qué se trata. Estamos hablando, Alexis Violeta, de un paciente, ayer a Alexis lo explicará de manera así, y en práctica son las intervenciones que se hacen a pacientes que tienen dificultades e insuficiencias para que puedan evacuar orina y heces, ¿verdad? Y acá ya está con nosotros William, ¿qué ha estado en Ricardo? ¿Y con la puerta, don Ricardo? Tranquilo, y ponla. ¿Hemos hablado en la puerta? Sí. ¿Voy tu mamá, ¿te voy a...? Yo voy a... Yo voy a... No, yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Ya, William. ¿Talú se llega más? ¡Alú, William! Un panto y leí, pa'lo. Eh... No, no, no hay nada, eh, no me acaba la lista, la gente, ¿o? ¿De dónde, no? No, no hay nada, eh? No, no hay nada, eh, No, no hay nada, eh, porque... la cálcula y hoy la valla poco se deja pesando en el compañero canal o ubico y serenado te quiere saludar don Ricardo para agradecerle también a él por esa conversación que está por interés si, gestaron a esa escuela y te dicen porque la gente la enfermedad el tratamiento el tema de bolsita y que tú ya la mitad y por ahí te leo no, ya no tengo bolsita tengo bolsita oye, ahora está oye, oye oye, oye oye, oye, casi tres, cuatro oye oye, oye oye, oye oye, oye oye, oye 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 Sí, es que cambia el centro. ¿Cuál es el otro lado? Sí, con la ayuda. Si la dinero de enero vendé caramelo, yo voy a tener 30 bolsas de los jóvenes para la idea. Pero cuando se ayuda a pueblos, nos conseguimos bajar los joyetos. ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es la familia? ¿Cuál es la familia? No, no, vamos a ver si otra persona llama porque hay que estar en imagen, el número de teléfono. Y entonces vemos que han recibido mucha asistencia. La bolsita la tengo urgente. 1 y medio de blanco de la azúcar jamás por el pueblo de la foto para la economía para llegar a la farmacia jave haya super bolsa para optimizar si bolsa colo tomía uno y medio la gente pues 50 45 vale parte si yo imparte descuento yo esto para 40 hola hola sí a donde se consigue le quiero comprar la bolsa únicamente con tu pata de la farmacia y como se llama la bolsa yo te voy a donar 5 paquetes el más lindo bolsa colo tomía uno y medio bueno voy a ir a buscar en la farmacia y te llevo y pasame a tu dirección donde te puedo acercar por favor voy a pasar si es posible tengo una dirección seguro que el señor te va a ayudar ahí el que está contigo el dueño de la casa pasa y yo voy a buscar ahora mi camioneta y te llevo un rato si a ese ayuda está dale ok amigo gracias te iba a pasar con Héctor si te paso acá con Héctor ahí le pasé el teléfono a Héctor Ogueo pese a lo que está en el objetivo de mi nada recado si pese a no la problema tengo ese celular la se fue donde la bomborea entonces por una vez me puse alguna vez la recibí la llamada porque no estoy cuando bomborea la como la gente de la hilo así para la el hoy como como Elena Alexis Ricardo usted escucha también acá el pequeño William por ahí William así al pelo que hermosos ojos grandotes y profundos tiene William Ricardo, me llegó un mensaje y quiero que anoten este número te voy a enviar a vos en privado Mariano, el presidente de la asociación de pacientes optimizados el abogado Emilio Samudio está al tanto del caso y quiere contactar con él, así que vamos a pasar del número porque la asociación por lo general es siempre muy importante porque nuclea a gente que está padeciendo la misma enfermedad y por sobre todo una vez que estén nucleados se hace más fácil el trabajo de ayuda mutua y el de también porque no conseguir más para otros pacientes optimizados, pero el abogado Emilio Samudio, presidente de la asociación de optimizados, ya en instantes Mariano te paso en privado el número ahí ya vamos a recibir entonces a Alexis y don Ricardo lo que te quería hablar también decirle por Ricardo y a Alexis lo que le quería decir y agradecerte y del corazón del corazón y porque llego de que tu mañana agradecer porque te estoy la gente solidaria a los yapuas hay que agradecerle a toda esa gente que ayer se acercó a nosotros y la gente bueno fuerza fuerza Ricardo gracias gracias porque a través de vos también reconocía a William un nene que que realmente nos llenó el corazón de mucha emoción gracias Mariano sos un capo dale señores a ustedes y vos lo que sos un capo a Alexis muchísimas gracias bueno la gente está ahí Héctor Héctor Oviedo es el señor que está allá también atiendo en buena llamada en este momento la entrevista y para la gente que nos ve si es que de repente quieren acercarse es muy fácil de llegar eso sí estamos en Ñembu gente de aquí de los alrededores que de repente tenga forma de llegar hasta Ñembu ingresando por la avenida acá Aguazú unas 10 cuadras y ya como les decía ese número de teléfono que tiene en pantalla la gente envía allí un mensaje se le envía la ubicación y pueden llegar porque acá William, Ricardo todavía están esperando un poco de ayuda y ya después verá puedo volver a casa porque eso es lo que más quieren poder estar nuevamente con su familia y ya con más calma pero cambio van a tener que llegar para llevar todas las donaciones increíble gracias a toda la audiencia sin duda alguna gracias Mariano también y el saludito grande para don Ricardo y para William